En el tiempo de Jesús un niño no era sujeto de derechos, eso es lo primero importante. El niño no es el que manda, sino el que sirve, eso es en el tiempo de Jesús, no es el que manda, es el que sirve. El niño en el tiempo de Jesús era alguien que no es centro de nada, el niño en el tiempo de Jesús no es centro de nada, era marginal, en el centro estaban los adultos, los niños al margen. Por eso su vida era desapercibida, ningún sabio antiguo, esto escúchenlo bien, ningún sabio antiguo puso a un niño como ejemplo, como ejemplo de ser. Jesús era contradictorio porque un niño era nada, nada, no se contaban los niños ni las mujeres. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, a diferencia de esta invitación de Jesús, la iglesia ha tenido siempre la tentación de siglos de ser considerada la primera o de autoconsiderarse la primera. La detentora infalible de la verdad, la administradora del poder, de la salvación. Y aunque esto en parte es como verdad, no importa, no importa. Porque cuando Jesús nos dice que debemos ser como niños, la invitación es justamente carecer de poder. La invitación a la iglesia es carecer de poder. Es ponerse, como los niños de su época, al servicio de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!